A mí lo que me llama la atención, y de hecho lo puse en mi cuadrito en la cuenta de... Y no, no dejo los back, él tampoco. Exactamente. Nadie daba, yo creo que de los ñoños nadie daba tres varones, ya sabes, de los ñoños yo sigo Riverdale y no me lo pierdo porque es la serie que, uy, revolucionó. Uy, el previo al final de temporada, saludos a... Sí, yo sé que a los fanfics les va a encantar, eso luego lo hablamos. Los fanpics, que son las imaginación, pero bueno. No, me llama la atención porque toda esa gente decía, es que son los Flamston, güey, es que ese es el Space Ghost, güey, es que es Johnny Quest, güey. Y luego, con eso creciste, o sea, yo creo que eso es parte importante del... o uno de los motivos, no es bien, por los cuales se siguen gustando los cómics. Porque las caricaturas siguieron fomentando tu falta de madurez. Hasta la fecha, cuando tengas 40, 50 años. Yo sigo viendo caricaturas. Sí, sí, sí. O sea, y sí, no soy lo más maduro de este planeta, ¿verdad? Por eso grabamos estas cosas. Exactamente, pero hay cosas muy chidas, y me llamó la atención la forma en la que los acomodaron. ¿Tú leíste o me comentaste hace... antes de que te fueras con los Juegos de Asa y las Mujerzuelas? La oportunidad de eso no se escucha gracias al avión. Exactamente. Gracias a los Juegos de Asa y las Mujerzuelas. Gracias a los Juegos de Asa y las Mujerzuelas. Olvida los Juegos de Asa y las Mujerzuelas. No, gracias con el podcast. De hecho, leí todos los que salieron en la primera camada, porque recordemos que van a ser miniseries. Y un dato nada más, que probablemente lo mencionamos después en el programa. Ayer se anunciaron cambios editoriales en DC, y una de las cabezas que sube es precisamente el que está a cargo de web, y todos esos universos expandidos, porque con Hanna-Barbera le ha sido muy bien. Entonces, básicamente, ya podemos hablar de un DC... Ya no es DC Comics, ya es DC Entertainment, como lo anunciaron hace dos años, cuando llegó Jeff Jones al poder. Exactamente. Cuando nos dimos cuenta que llevábamos tres años mentándole a la madre de Falco y a Jarras, y ya no estaban trabajando en DC. Y que no tenía nada que ver con eso. No, que ya ni siquiera trabajaban, estaban en el organigrama de DC. Pero, por ejemplo, el único que para mí hacía sentido que pudiera viajar al pasado para estar con los Juegos dos, era Buster Gold. Claro. El único que para mí hacía sentido que estuviera con The Space Ghost, era Green Lantern. Yo hubiera puesto el mejor Green Lantern, o sea, Kyle Rayner. Pero, el user de Hal Jordan, tenían que darle... Es el que tiene que acaparar los títulos, ¿no? Exactamente. Y es una historia muy pedestre, muy sencilla, muy APP, o sea, prueba de pendejos. Para cuando lo escuchen en el programa y oigan mis abreviaciones. Recuerden que los patronos están exentos de este tipo de comentarios, ¿eh? Obviamente, no es para los que están viendo esto el día que lo tienen que ver. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No como la cara de Aburbu, de que... Ay, sí, le voy a dar la... Métete al Patreon, mi micho. Pero, es una historia de A a B, un misterio... Ay, de repente se abrió el clásico hueco entre universos, y se escucha, ya era que eres madre, van a llegar todos los... No. Hal Jordan, que andaba de metiche por donde no tenía que andar, as usual. ¿O su sorpresa? Con el Space Ghost, que están en el universo del Space Ghost. Ajá. Creo, si no están en el universo del Space Ghost, están en un universo intermedio. De hecho, en esa y en el de Johnny Quest, se van a esos universos. Digamos que se van al Hanabarverso. Hanabarverso, me gusta cómo suena. Sí, oye, bien. Entonces, toda la historia es la clásica de... Pues sí tiene que haber madrazos entre los perrebros, si no es un buen crossover. Que curiosamente ahí se da, y está justificado... Está justificado, bueno, está justificado tal vez de una manera muy sencilla, pero los dos son policías espaciales, a final de cuentas. Entonces, tú estás fuera de tu jurisdicción. Sí, exactamente. Es más, nunca hemos oído de los hermosos cores, güey. O sea, para mí tú eres el villano. Exactamente. ¿Por qué? Y eso es algo que yo creo que es una pequeña alusión muy agradable a toda la bola de idiotas niños. Con su, ¿cómo se llama? Es que aquí dice... No, güey. O sea, es como lo interpretes. Porque mientras en el cómic estaban hablando, It's a weapon, it's a weapon. No, güey. Weapon es la manera que le decimos a la nave espacial. O sea, así la llamo. Y que esto es... Daño a los echables. O sea, le cambian los nombres, y eso es un teléfono celular. Entonces, le cambian los nombres, porque obviamente no es ni la misma cultura, no es ni la misma filosofía, no es la misma educación, no es... No son las mismas bases de construcción de una sociedad. No, y también ahí se mete el comentario de manera sutil, no tan directa, con respecto a la sociedad estadounidense, por el control de armas. No en el sentido de que lo vamos a vetar, pero ok, está bien que tú digas que eres policía, estás en otra jurisdicción, tienes un arma que no está registrada en este sector concretamente, de ahí surge ya el conflicto con el Space Phantom, el Phantom del Espacio contra... Space Ghost, perdón. El Space Ghost. Y lo que me llama mucho la atención, uno, ponen elementos, ponen más elementos de Hanna-Barbera que de psicólogos, porque sale sorda. Y luego lo vamos a ir cantando, what happened to the water, the water, the water, what happened to the water, the water... Ay, si va a estar sorda, digo gorda, digo sordo. Y entonces, pero, al final del día te das cuenta que, tanto el Space Ghost como Green Lantern, lo que hacen es infundir esperanza. Porque al final la niña meticha pasa 200 años, y todavía cree que uno de esos dos inútiles va a llegar a su mente, ¿no? Pero no es nada más la cuestión... Ah, y obviamente no puede faltar el elemento chido que están disparándole a Hal Jordan. Así que, güey, necesito que se abran sin matarlos. Entonces, ¿cómo carajos los abro? Algo que les dé miedo para que le lleguen. Algo que dé miedo, algo que dé miedo. Lo primero que se le ocurre es Batman. Enorme, güey, enorme. O sea, de eso se trata el universo DC. El que vende, ¿ok? Ponme al que vende, güey. Aunque sea en cameo en un panel. Pero nada más es la construcción del Space Ghost Green Lantern. Yo creo que cuando, repito, el Flintstones, el Booster Gold, tiene sentido. Le ayudamos, pero no regreses. Me sentí como... Se le aplicaron al Booster Gold como a mí en taquería en la prepa, güey. 30 tacos, 2 refrescos. No regreses, güey. Johnny Quest, no sé con quién haya estado Johnny Quest. Estoy tratando de hacer memoria ahorita que lo mencionábamos. Bueno, igual ahí lo dejamos en los comentarios. Perdón, sí lo leí. Y me acuerdo porque hacen el crossover y eventualmente se regresan a la Tierra y van invitados. Pero también una cosa... Bueno, dos cosas que quería mencionar. Ahorita que hablabas de la inclusión de Batman prácticamente en este universo. Él tiene otra aparición, perdón, con el crossover con Don Gato. Y de repente es un tanto naive, pero ahí es Don Gato el que se pasa a este universo. Y es muy oscuro cómo te hacen todo el manejo porque literalmente que es Don Gato el Gandaya que efectivamente es y siempre ha sido que abusa de toda la pandilla. Y de repente pues dice, vamos a escaparnos. Benito Bodoque encontró un hoyo negro para salir de la prisión. Y eso era literalmente algo que los transportaba a esta Tierra. Y pues desde luego Batman que está acostumbrado a encontrarse con distintos tipos disfrazados dice, otro más. Y de repente es, no, espérate, eso es violencia. ¿Por qué estás conmigo? No estoy cometiendo ningún tipo de crimen. Don Gato diciendo eso no tiene precio. Sí, es que de hecho ese es el estilo de Don Gato. O sea, me estás agrediendo. Yo soy un buen ciudadano. O sea, güey, fui abusado por el sistema y lo único que estoy haciendo es... Cobrármela a mi modo. Exactamente, que esa es la línea de Topcat. Y por eso gustó tanto en México, curiosamente. Y hasta la fecha. Por toda la bichabola de vagos que le dan la mochada al policía y se juntan con sus bolas de malvivientes. Pero sí, por eso Topcat. Topcat es más mediático, de hecho en México. ¿Es una temporada nada más de Topcat? Creo que sí, y recordemos que los derechos se compraron a... Se compraron a Hanna-Barbera para tenerlos en México para hacer la película, las dos películas. Y se distribuye a nivel internacional y desde luego, por ejemplo, ves las críticas de The Guardian y dicen Nadie pidió esta película, ¿por qué nos la traen? Porque en México pegó. Porque en México pegó, exactamente. Ahora, yo creo que es la única serie animada de Hanna-Barbera en que si la pones en inglés, o sea, en el idioma original, no tiene sentido. Exactamente. Yo creo que sí, yo creo que es ese dejo de vagancia e inutilidad del Mexa. Que así como que, güey, ¿de qué eres Topcat? O sea, te explico. En lugar de ser un Coolcat, o sea, y también tiene que ver mucho desde la traducción, ¿no? Don Gato o Topcat, obviamente no es Don Gato, sino el Topcat así se le llamaba a los líderes de las pandillas. Lo que ahora es Top Dog, antes era un Topcat. No más que después Gato se malinterpreta porque crees que es el que... Ese sería el Benito Bodoque. Exactamente. Oye, América, es el que es Gato, güey. El cigarro deja muy bien los tonos agudos, como pueden ver. Pero, y ahora, como dices, el que haya este cambio en DC Entertainment, me lleva a pensar varias cosas, incluyendo con lo que viene de lo que está ahorita de Batman y The Flash, que es The Button. Está muy chido. Y en cuatro números, ya solo falta uno. O sea, no necesitas... Un detalle rápidamente, que le costó trabajo tal vez a la industria editorial, y particularmente DC, porque ellos son los que empezaron con esto. Una de las grandes críticas de, por ejemplo, Superman, ¿por qué no tenía buenas historias en realidad en el premio de los noventas y dos miles? Sí, tenían hitazos después de la muerte de Superman y trataron de mantener las ventas, pero era evento tras evento, se les olvidó contar historias. Y eso es lo que afortunadamente ya tienen hora. Contemos historias, olvídate de los eventos. Es que yo creo que eso es lo importante. O sea, ven tanto el big picture, que no están viendo el cuadro por cuadro, por cuadro, por cuadro, que es en realidad, que es el método de Peter Jackson. Le preguntan a Peter Jackson, oye, güey, pero estás hablando de la trilogía del Señor de los Anillos, y estás, o sea, son películas de tres horas, tienes como 20 años, ya todos son ciudadanos de Nueva Zelanda, etcétera, etcétera. Casi, casi, ¿no? O sea, ya tienen su comuna hip y aparte en Los Ángeles te están pidiendo cuentas porque te están apostando y le están metiendo una cantidad de insulsa de barro. ¿Cómo le haces? El big picture no me importa. O sea, si realmente quiero asimilar todo lo que estoy haciendo, me va a salir muy mal. Necesito concentrarme en el día con día, lo que estoy haciendo, los actores que van a participar en las escenas, por qué estoy grabando estas escenas, cómo las tengo, o sea, no cómo las voy a insertar eventualmente, sino termino, que sigue. Ya el armado, o sea, el plan ya está hecho, por eso estamos todos aquí, el plan ya está hecho, lo que necesito es los pedazos del rompecabezas. El rompecabezas ya sé cómo va a quedar. Necesito que las piezas se embollen perfectamente. Y yo creo que eso es algo que DC Comics y Marvel, DC ya aprendió y Marvel no ha aprendido y lo está haciendo ahorita. Es, necesito que mis superhéroes, por cada uno, se vuelva interesante. Sí tengo la Justice League, pero las historias de la Justice League no tienen por qué influir, que es también mi imputencia de supermanera. Lo que pasó en la Justice League, güey, no podemos usar a Batman, no podemos usar a Wonder Woman, no podemos usar a Superman, no podemos usar a Aquaman, porque no podemos usar a Flash. ¿A quién podemos usar? Podemos usar nada más a... ¿A Flash? ¿A Flash? A Flash, a Man, Hunter, güey. Y a todos los de la isla de Gilligan, digo, a todos los demás. Y exactamente, y eso es algo que realmente me imputencia, ¿por qué? Porque yo quería ver a la Justice League, o sea, es como los Avengers cuando fue el regreso de Jim Gray. Gran alineación, Captain Marvel, Monica Rambeau, Cersei. Black Knight. Black Knight. Hercules o Gilgames, uno de los dos, porque los cambiaban. No, era Hercules, era Namor, Cersei. No, después sacaron a Cersei, metieron, aunque creo que fue... No, 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 este, a Raya. O sea, no, eso fue mucha... Stingray, ¿no? Stingray, exactamente. Gran alineación, o sea, es realmente... Y luego se preguntan, ¿por qué habrán bajado las ventas? No sé, güey, no entiendo por qué. Ni siquiera trataron de comerciar con las chamarras. Oye, un último punto, y creo que con esto igual ya terminamos esto, y después lo continuamos en el programa. Hay un dato muy interesante, todavía no tenemos los números concretos de ventas del mes de abril, sin embargo, aparece, parece ser... Vendimos bien en Distripa. Exactamente, vendimos un chingo, tenemos más Patreons, un agradecimiento desde luego a nuestras productoras. Las razones penales deberían dar. Al parecer, se dice que está en primer lugar de ventas el número, el primer número, el número cero de Secret Empire, y por mucho que yo defienda a Nick Spencer, al parecer está empatado, casi empatado con Batman 21. ¿Ves que Batman 21 está con todo y que no tiene mucha acción? Bueno, que en realidad no hay cambios de escenario, no hay algo que digas, ¡Uta, Batman anduvo en chinga! Sí, anduvo en chinga por la madrisa que le puso Zoom, pero en realidad es un número introspectivo, es un número puente, es un buen inicio, porque es un excelente puente entre el número 4 de Flashpoint, y todo lo que pasó en el New 52, Rebirth, era el número que le faltaba a Rebirth, que por fortuna no lo iniciaron así. O sea, el traer a Wall-E de regreso fue lo mejor. No, exacto, lo fueron dosificando. Exactamente. Ahora lo interesante es, ya no está la carta, el botón ya no está. Viene Black Metal, ya dijimos que simplemente va a ser la reintroducción de Lead Metal, Valorium, Viva la Legión, Don't Leave the Legion, Mención Obligada de la Legión. ¿También aquí es Mención Obligada? Sí. No, pero ya la hice. Pero, ¿cuál es la relación entre el End Metal, la máscara de Medusa de Psycho Pirate, todo lo que es Hawkman? Me queda muy claro que todo esto va a ser para regresar a Hawkman. Bueno, ojo, porque a Hawkman no creo que lo regresen, porque murió hace menos de seis meses. A un Hawkman. Demonios. Maldita continuidad, este puede llegar al espacial sin problema. La continuidad más compleja, la más compleja de todo, cualquier universo de cómics, es la de Hawkman, así de rápido. Pero, yo digo, independientemente de que sea para introducir esto, yo honestamente creo que fue la manera correcta, vienen cosas interesantes, se deben de quedar, lo comentamos en el programa pasado, o hace dos, no recuerdo bien, que debe llegar para el mill, tienen que aprovechar dos años para construir muy buenas historias, para que en el mill de Action Comics, es mi opinión, empiece todo el desmadre con Watchmen, y termine un año después, en el mill de Detective Comics. O sea, para mí sería el momento ideal. Creo que es demasiado tiempo, no creo que vaya por ahí, pero al final de cuentas estamos especulando. Son 24 números. Exactamente. O sea, son 24 números, son dos años. Exactamente, no, ¿está en serie semanal actual, en quincenal, Detective? Detective está en quincenal, son dos años. No, si son 24 es un año. Es un año, más o menos. Es un año. No, creo que lo van a cambiar, porque precisamente con todo este desmadre, fueron así como de qué. No, güey. Ya pasó, de hecho lo mencionamos, esto es por una fuerza limitada, tal cual, terminamos... Un año, va a ser un año. Que fue más de lo que esperábamos, eh. Sí, sí. Un año que va a ser bimestre, bisemanal. Y ya después va precisamente para retomar, fue lo mismo que hicieron con Action Comic Presents. De repente, ¿cómo va el 900, el 700, esta madre? Sí, güey, va el 700, porque es una vez a la semana. Salen cuatro números al mes. Entonces, yo creo que ya la gente ya se interesó lo suficiente, ya pudieron explotar lo suficiente a Superman y a Batman con todo, con todo este amontonadero de personajes que tienen, ya pudieron tenerlos en orden, sin mostrarse de Batman y de Superman, o sea, los títulos de Batman y de Superman. Ya acomodaron Action, ya acomodaron Detective, y yo creo que a raíz de eso ya van a empezar, nos dijeron, no vamos a subir los precios, pero, y ya no van a ser 15, ya no van a ser bisemanales. No, y mantuvieron, bueno, despertaron el interés y lo mantuvieron en sus personajes principales. Wonder Woman fue quincenal, Batman y Superman lo mencionamos, y Green Lantern con dos títulos. Lograron juntos tener esa periodicidad y ya se está manteniendo en el interés y tienen muy buenas historias. Exceptuando tal vez un poco, y ya es mi último comentario, porque sí me enoja un poco el hecho de que Greg Rucka salga de Wonder Woman, que es por otros compromisos o por lo que sea, pero honestamente es muy, no logró hacer, bueno, que se vaya Black Magic, porque por favor estaba muy padre lo que se va a estar haciendo Black Magic. Pero la cuestión es que no está logrando hacer una historia y a mí me molesta porque se hizo lo de Azarelo. Azarelo, queramos o no, les guste o no, a mí me gustó bastante, te aporta y te crea un universo. Y este es, retomemos lo que estamos familiarizados con la mitología y te desarrolla lo mucho un personaje como un villano, que es el más reconocido de Wonder Woman aparte. A ver si se va. Pero a mí me parece, a lo mejor sí me hubiera gustado un poquito más de continuidad en Wonder Woman, pero yo creo que era el más, te voy a dar todo el desmadre del River y me voy. O sea, ya les puse las bases. Lo que pasó con el Morrison en Action Comics, en su momento. A ver en Action. A ver en Action. Gracias por ver el video.